La hora de comer es especial para casi todos los seres vivientes del planeta, pero la hora de la comida para los peces que vamos a ver en el video es todo un espectáculo digno de verlo. Uno, dos y a comer. Aún pareciera que están en un sartén gigante con aceite calentito, o que son pirañas en un río del Amazonas, no lo son. Son simplemente peces de ornamentos no ofensivos que están en su hora de lonche. Insólito espectáculo a la hora de la papa. Mira, qué especial. Tenían hambre. Tenían un poco de hambre, a nuestro productor también le da mucho miedo alimentar a los peces. Sí, porque vienen con la boca y todo... Que les dio miedo. Así es. Nos contó una experiencia y todo loca. Le da miedo alimentar a los peces.